Asturias Asturias A la cárcel De la vía nasal Mi morena Sale al balcón Que si no sales morena Mía me muero Y yo de amor ¡Eh! El nalón era un espejo De grandiosa claridad Hoy baja sin un reflejo Añorando tiempo viejo Que se le fue sin piedad Pero el río canta y corre Como un joven picador La negrura no le espanta Pues sabe que es cosa santa Cuando la riega el sudor Soy de tan greo Mírate De la corona del cielo Una esmeralda cayó Y esa esmeralda de Asturias La tierra en que nací yo ¡Oh! 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 ¡Oh!